Hemos dicho siempre que el detenido que está en la cárcel preventiva de la policía de Monca son asaltados de que llegan a la celda. Han llegado hasta el colmo de tener armas Gilele para atracar a los ciudadanos que llegan presos. El coronel de la plaza debe dar el seguimiento porque eso no puede estar sucediendo en ese destacamento. Si ha puesto esa cárcel preventiva como estaba la portaleza 2 de mayo anteriormente, que desde que llega un preso le quitan los tenis, le quitan el poloché, le quitan hasta los pantalones y le quitan el dinero también. Y cuando no le pueden dar dinero, los corta como pasó con este caballero, hay que cortar con un gilet. Y eso no se puede permitir. Gracias. Gracias.